Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hacer los primeros pasitos en este videojuego que salió hace poquito, el 25 de junio del 2024, que se llama Ghost Boy. Es un videojuego desarrollado en Hungría y pues esto al parecer es el primer videojuego que desarrolla esta desarrolladora que se llama Two Blackbirds. ¿De qué se trata? Ghost Boy dice, ¿regresarías de la muerte para ayudar a tus seres queridos a superar el duelo? Toma decisiones que giren el destino, microgestiona las relaciones de la familia y derrota los pensamientos negativos en los niveles de Tower Defense. Tengo entendido que es un juego, bueno como ya lo dicen ahí, Tower Defense, pero en el que la relevancia de las emociones, de lo psicológico, del sentir de los personajes es muy importante. Entonces me llama mucho la atención porque es un juego que precisamente tiene que ver con el duelo. Ya algunos medios de videojuegos ya lo han calificado y ha tenido unas calificaciones, la verdad, muy buenas. Pero pues hoy vamos a jugarlo nosotros para ver cómo nos va, no es la demo, es el juego completo, pero vamos a ver qué jugamos de primeras, cuánto tiempo jugamos más bien del juego. Lo primero que voy a ver es, ah bueno, nueva partida, parece que lo puedo jugar con el control. Dice, para principiantes un equilibrio perfecto entre diversión y desafío. Bueno, pues juguemoslo en casual, ¿no? Muevele el personaje con el stick izquierdo. Puedes subir o bajar las escaleras presionando stick izquierdo. ¿Qué está diciendo este niño? Uy, no eres divertido, nunca quieres jugar nada conmigo. Eso no es cierto, simplemente no tengo ganas ahora. Bueno, entonces voy a encontrar a alguien más con quien jugar. Haz lo que quieras. Listo. Ah, bueno, le volví a decir, oye, vamos a jugar. Bueno, todavía tiene como bugs. ¡Ay! ¿Me salí a la calle? No esperen. Yo me quería bajar las escaleras. Ay, perdón, perdón, ¿qué hice? Es que ni sé cómo estoy jugando esto. Presionada para salir del patio. Pero dice que manté impresionado para omitir, no entiendo. Estoy un poco confundido. Debe ser algún error de... ¡Ay! ¡Ay! Ya, me mataron. Efectivamente, me fui a jugar a la calle y me morí, pero no pude explorar el resto de la casa. Bueno. Resulta que soy un fantasma. Creo que por eso se llama Ghost Boy. Y estoy como perdido. Tendré que hacer o hacia dónde tendré que ir. Eso sí es extraño. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. Me gusta. Me gustan los dibujitos. ¿Estás listo para seguir adelante? De cualquier manera, es hora de irse. Vamos. Tenemos lugares a los que ir. Ok. ¿Tengo que irme hacia allá o qué? ¿Estos bichos me van a perseguir? ¿Me van a hacer algo? Ah, tengo que alejarme de ellos. Es lo que entiendo. Sígueme. ¿Qué bicho es ese? ¿Un mosquetero? Hombre de arcilla. Los hombres de arcilla construyen torres y las reparan después de los daños. O sea, construyen y reparan. Hombre de arcilla. Son los encargados de eso. Y dice. Cazador. Es como mi nueva adquisición. El cazador puede disparar a los enemigos con gatillo derecho. Listo. Puntos de espíritu. Recoge puntos de espíritu neutralizando enemigos y usarlos para construir torres. Sí. Selección rápida herramientas. Usa los botones hombro izquierdo, dice. Hombro izquierdo y más stick derecho. Para seleccionar rápidamente una herramienta y navegar entre las diferentes herramientas. No. Me va a tocar es con el mouse. Jugar esto. Porque no estoy entendiendo bien. Dice. Usa los botones desplazar. Para seleccionar rápidamente una herramienta y navegar entre las diferentes herramientas. Presiona E para seleccionar. Modo construcción. Entra el modo de construcción presionando espacio. Donde puedes modificar tus torres y hombres de arcilla mientras se pausa el juego. A ver. Entonces. Debo. Colocar una torre. Donde está floreciendo una flor blanca. Estos son los bichos que vienen, ¿no? A atacarme. Entonces. Coloco una torre. Hombre de arcilla. Los hombres de arcilla construyen torres y la reparan después de los daños. Entonces primero coloco un hombre de arcilla o qué? No. Torre de flechas. Apunta a los enemigos cercanos. Acierta un objetivo. Torre de unidad. Enfoca su larcen en los enemigos cercanos. Puede golpear múltiples objetivos. Me gusta. Me gusta esta. La torre de unidad. Coloca un hombre de arcilla en la isla. Ok. ¿Dónde? ¿Pero en qué parte de la isla lo coloco? ¿Al lado de la torre? Allá. Puedo poner cuántos. Cuatro ahí y otros cuatro acá. Ahí están todos. Ahora vamos a colocar una de flechas. Vamos a colocar otra de esta y otra de flechas. Listo. ¿Y ahora qué hago? Le doy espacio. Detalles de la torre. Puedes hacer click en las torres para ver su descripción y mejorarlas o destruirlas. Presiona ahí para cerrar la ventana de detalles. ¿Cómo? Ay, perdón. ¿De dónde vienen los bichos que tengo que matar? Ay, esos son mis disparos. Los estoy gastando. Ah, dice iniciar la primera ola. O sea, yo tengo que primero prepararme y después iniciar la ola. Ok. Por ejemplo, enfoca su... Ay, esta la puedo ya subir. Dice que la puedo subir con 10. Y esta. También la puedo subir. Solo esa me dejaba subir. Ah, esta fue la que yo subí. Bueno, iniciar a ver cómo es la cosa. Quiero ver. No puedo mover mi personaje para que recoja estas cosas. Bueno, pero con las torres no es que haya mucho problema. Bueno, más bien estoy como bien, como que... No está tan complejo. Vienen todavía más, ¿no? Obviamente. Podemos subir las torres, ¿no? Fue lo que nos explicaron. Eso es lo que estoy haciendo. Cómo mejorarlas. Pero tengo que recoger esto que dejan acá. Porque eso es lo que sirve para evolucionarlas, ¿no? Sí, ya me di cuenta. Estás aprendiendo de las cuerdas, chico. Pero aún tienes más que hacer. Me gusta. Tiene un sistema de torres muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Pero está interesante. Primera etapa de duelo. El choque. Claro, cada... El juego va coordinado con cada etapa. Sus sentimientos son demasiado recientes para enfrentarlos. Wow. Me gusta porque va con cada etapa del duelo. Vamos con la etapa de choque. Es la primera etapa. Ok. Esta es mi casa, ¿no? En cada parte de la casa hay tres. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Pregúntate qué estará haciendo mamá. Entonces, vamos a donde mamá. No puedo dormir. Ok. Exploramos su etapa de duelo, la del choque. Selecciona un nivel. Tengo que ayudarle a superar esa etapa de duelo. Vamos a seleccionar un nivel. Y dice, puntos de energía. Puedes usar diferentes tipos de herramientas de ayuda para evitar que el dolor consuma por completo el ánimo de los familiares. Planifica tu estrategia con cuidado ya que cada herramienta puede costar una cantidad diferente de puntos de energía. Listo. Entonces, a la mamá. Wow, entiendo. Los niveles de los tres integrantes de la familia se juegan dependiendo de la energía que cada uno tenga. Pensamientos negativos. Se suponía que vida es malestar, pero era demasiado perezoso. ¿Esto qué es? ¿Como el tipo de nivel? Bueno, vamos a iniciar con este. Ah, ya entiendo. Para jugar los niveles necesito coger energía de ellos mismos. No los puedo dejar tampoco tan solos, ¿cierto? Es lo que estoy entendiendo. Uy, tan chévere esta torre. Es por el disparato de las direcciones cuando hay enemigos cerca. Puede golpear múltiples objetivos. Espero. Porque tiene un... Vamos a llevar esa. Ah, solo puedo llevar de a dos torres. Ya entendí. Vamos a escoger estas dos. Ah, ¿puedo reemplazar a este bicho por una torre? ¿O no? No. No lo puedo. Vamos a ver ese nivel de la mamá. Ah, sí. Ahí le tomé energía para poder enfrentar. Dice Shift más Scroll da igual a Zoom. Ah, bueno. Ok. Sí. Qué bien. Pero ¿y qué? ¿Y dónde puedo colocar las plantas? Ah, en esto solo tres... Tres espaciecitos. ¿En serio? Y también puedo colocar más cosas de estos. Más... La idea es proteger el camino porque... Es el camino que ellos cogen hasta donde la mamá de él. Entonces debo evitar que ellos pasen por esa zona, ¿cierto? ¿Hay más zonas por acá donde yo pueda colocar...? No. Solo me muestra el camino desde donde ellos vienen. Entonces. Tomando en cuenta eso, vamos a colocar... A subir... No, espere. Torre unidad. ¿La enfoca su láser? No, esta. ¿Y la esporas? Es esta. Coloco esas dos. Y hombres de arcilla, pues voy a colocar. Ah, mire, ya están. ¿Será que con cuántos necesitaré? Ah, yo puedo colocar los que quiera, ¿no? No me como que no me consumen o sea... Ah, sí, me consumen cinco. Ah, y esto es un distractor de enemigos. Es un muñeco distractor. ¿Cuánto consume? También cinco. Y... ¿Qué más? Mejorar las torres, ¿cierto? Sería lo único. Esta es la que tiene más que mejorar, pienso yo. Y esta también, ¿cierto yo? Porque es por esos lados que él va a pasar. Ah, y esta también, ya se puede mejorar. Vamos a iniciar a ver cómo funciona. Ay, no pucha. ¡Guau! ¡Qué chévere cómo hace! ¡Qué chévere cómo dispara! Ajá. Los bobos caen. Y yo también puedo ayudarle, ¿verdad? ¿Me hacen daño? ¿Me quitan vida o qué? Bien, bien, hagámosle. No lo dejemos subir de ahí. Bien, excelente. ¡Uy, recargó! Recargó todo. ¡Bien! Hágale, hágale, perro. A ver, atáqueme, 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 mijo. Atáqueme, atáqueme. Aquí tengo las rebalas. Este bichito también se podrá mejorar, mi personaje. Quiero ver la vida de él, cómo yo la sé. Vamos a mejorar esta. ¡Eso! Ay, jupucha. Vamos a ver la vida de mi personaje. ¿Qué tal me lo mate? Oye, pero sí tengo que ayudar harto, porque donde yo no ayudara, esto se va de la caca. Está un poquito difícil, de todas formas. Se están acercando mucho y están lastimando mucho a mis muñequitos. Tengo que ir a terminar la ola, va a terminar la ola. Bueno, que esto sea por la mamá del protagonista. Ahí se terminó la ola. Buen trabajo, ha salvado a madre de los pensamientos negativos. ¡Qué bien! Listo, ayudamos a mamita. Ganamos 60 puntos de experiencia. O bueno, 60 puntos de energía, perdón, es que experiencia. Listo. Podemos elegir otro nivel de la mamá, ¿cierto? Ah, no. Es el mismo, el del jardín, ¿cierto? No hay más niveles por el momento. No hay más niveles para ella. Vamos a ayudar al hermano. Hombres de arcilla. Pensamientos negativos y intuantes. Hay uno que se llama Matriuska. Cuando muere sale una versión más pequeña de ella. Ok, interesante monstruo. Pero no, 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 no. Espera, entonces vamos con el papá. Ah, este sí tiene otros peores. Martillo. Dios mío. No. Entonces vamos con el niño. Vamos con el niño porque... Me preocupa. Ah, aquí hay quien más. ¿Por qué estás perdido tu tiempo? Ya estás muerto, dice. Vamos con el niño. A ver, ayudemos. Los hombres de arcilla, dice. Ahí muestra como una imagen de los bichos que van. De cómo es el mundo, ¿cierto? Bueno, pues aquí sería apuntar a los enemigos cercanos a ciertos objetivos. Torre de flechas y torre de unidad. Creo que esas serían las perfectas para este nivel. Listo. El hermano, ¿no? Ahora está suerte un hombre de arcilla en las otras islas. Ah, ¿se puede hacer eso? Ah, yo no sabía. A ver. Coloquemos de a dos, yo creo. Sirve mucho que tengan para las plantas necesarias. Listo. Ahora veamos. El camino es este. Salen de acá. Hacia allá directo. Mi pregunta es si salen de allá para acá. ¿Para qué estas plantas? ¿Será que tienen suficientemente rango? Suficiente rango como para... Ayudar, no sé. Bueno, usemos torres de flechas acá. Y torres de unidad acá. Que tienen como el mismo alcance. No, es un alcance más corto. O sea que de pronto aquí podría utilizar es torres de flechas. Es que el alcance es más largo. A ver si de pronto no funciona. Y los distractores podemos colocarlos aquí. A ver. De pronto para atraer a los personajes. ¿Será? O sea, ¿los distractores harán que se desviende su camino o qué? Ay, jupuche. Eh, y ahora vamos a mejorar esta flecha, esta... Listo. Iniciemos a ver qué pasa. A ver, ellos... ¿Si agarran hacia el distractor o no? No, parece que no. Y las flechas y las de arriba no están atacándolas. Entonces yo la embarré. Yo la embarré por completo. Este bicho es re poderoso. Hasta el momento a todos los he matado yo mismo. Pero no, ya... ¡Ay! La matrizca. ¡Ay! ¡Me ataca! Uy, aguanta... Demasiado. ¿Vaya? ¿Salve al hermano? No, esto se fue fácil. Listo. ¿Hay más niveles? ¿En el del hermano? No es la misma, hombre de arcilla. Vamos a jugar el del papá, que veo que está más difícil de todos. Porque dice que el martillo puede rompeleer la mayoría de los proyectiles girando. O sea, imagínense. Entonces, ¿cómo lo vamos a vencer si repele proyectiles? ¡Ah! Pues fácil. La torre de esporas envía todas las direcciones. Entonces, si repele uno, de todas formas no puede repeler el otro. Pienso yo, ¿no? Entonces coloquemos torre de esporas. Y otra de largo alcance. Una de largo alcance. La de flechas. A ver si de pronto así podríamos vencerlo. ¡Vamos, vamos! Está muy bueno el juego. Es una forma de jugar Tower Defense muy interesante, ¿no? Con el tema este del duelo. Entonces, aquí coloquemos una de esporas. ¿Sí? Esporas. Obviamente un amiguito que construya. Dos amiguitos. Aquí sería una de flechas. Otra de esporas. Porque acá ya hay una... ¿Qué hacemos? La hacemos solo de esporas. Y dejamos esa de allá. Para que haga el resto de su labor. Porque es un camino muy lineal. No sé cuán... Vamos a distraerlos. En estos caminitos. Y vamos a evolucionar las esporas más que todo. Son las que quiero evolucionar. Principalmente. Listo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya veo que esta línea... La línea roja es la de cuánto falta para que la horda termine. Y la línea blanca es la de la resistencia que tiene mi personaje en este momento. O la vida, ¿no? De mi defensor de torres. Bueno, o sea, si está difícil. ¿Cómo será cuando llegue el tal martillo? ¡Pucha! Vamos a ver si funciona lo que dije que iba a hacer. Ah, sí, las esporas sí funcionan. Porque si el repele... No puede repeler todo. Y lo bueno es que los distractores ayudan mucho. ¡Pues qué bien! Pero es difícil. Es un enemigo difícil. Hasta rebotar mis balas. ¡Ay, Dios mío! Se vinieron varios y nos van a acabar. Nos van a acabar. ¡Torre, torre! ¡No! ¡No! ¡Al papá no! ¡Ay! ¿Pueden atacar a mis torres o qué? ¡Sí! ¡Atacan las torres! ¡Uy, lo logré! Pero esto es re difícil. Buen trabajo a salvado padre. De pensamientos negativos. Ok. Segunda etapa de duelo. Controlado. ¿Tienen tanto que hacer y ningún tiempo para ellos mismos? Ok. Vamos a jugar esta otra etapa. Y por el momento dejamos el juego hasta aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo difícil de entender sobre estar ocupado? Los colegas siguen llamando, pero estás ocupado. Tienes que organizar el funeral, mantener informados a los parientes, mantener a la familia unida. Tienes el peso del mundo sobre tus hombros, pero siguen llamando. ¿Y otra vez? Responder. Claro. Puede ser que en verdad ellos estén preocupados. No esperas a que se presente. Le dices que estás ocupado y luego cuelgas el teléfono. Un minuto después recibes un mensaje de texto que dice que los amigos de tu hijo falleció han venido a presentar sus respetos. La vergüenza te golpea profundamente, pero tu deber sigue siendo el mismo. Dice, adicción al trabajo, severidad aumentada. Ok, parece que hay otros problemas derivados de mis decisiones en el juego. El juego también es de decisiones, no sabía. Y afectan, afectan la historia, no sabía eso. A ver, señor muerte, dígame. Bueno, ya absorbió como de las primeras tres etapas. La vida después de la muerte no es todo rosas, pero estás aprendiendo las cuerdas. Chico, me encanta, me encanta. Ve a la isla. O sea, ahora hay varios lugares. Recuerda que no estás solo. Cada vez más amigos imaginarios te llevarán a medida que progreses. O sea que antes de ir a la isla... Ah, puedo ir a... ¿Qué? Cazadores te lo arrebió. ¿Puedes disparar a los enemigos y crear maniquíes? No entiendo qué está pasando acá. A ver, espera, espera. Vamos en orden. Hay cosas para explorar. Ahora sí ya hay tres niveles. Tres niveles aquí, tres niveles acá, tres niveles aquí y como uno secreto. Y era igual con la mamá. Pero antes de eso vamos a explorar lo que hay acá. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo y ya estás muerto? Primero exploremos esto. ¿Qué dice? Descubre la colección completa de herramientas de ayuda que afectan la salud mental de los miembros de la familia. O sea, yo puedo colocar, sembrar algunas cosas que puedan ayudarlos a ellos para aliviar el dolor. Llevar estos a afectar a la salud mental del miembro de la familia. Y puedo agregar herramientas adicionales para vencer los pensamientos negativos. O sea, yo puedo sembrar esto para aliviar dolor o apoyar a la familia. Y si los siembro, la familia dedica tiempo a eso, ¿sí? Puño. ¿Qué? Globo aerostático, escudo. No, eso es de escape. Tiempo para mí. Apertura. Jugar. Tomar un descanso en el trabajo. Creo que esta sería la del papá. Tomar un descanso en el trabajo. Te ofrece una pausa más necesaria para recargar tus energías. Reducir el estrés y ayudarte a mantener un equilibrio saludable entre tu trabajo y vida. O sea, genera más puntos de energía. ¿Pero qué? ¿Cómo la activo o qué? Es que no estoy entendiendo. ¿O esto es más como un consejo? Porque miren qué. No, pero sí. Son como diferentes situaciones. Pero hay unas que no están desbloqueadas. No entiendo. ¿Cuál es el punto ahí? Si hay que activarlas, desactivarlas. O yo puedo elegir a alguien. A ver. Pero, o sea. ¿Este corazoncito qué? ¿Puedo colocar aquí algo o no? No es que pareciera que no. A ver esto. Este cuadro es qué. Para ver cada uno de los EP que tiene cada uno. Mira, él tiene que activar la adicción al trabajo. Trastorno mental leve. Gravedad hasta ahora está en el primer nivel. Pero ¿cómo le disminuyo? ¿Cómo le ayudo? Tan interesante. El símbolo de cada uno, ¿no? Defensa como fortaleza. Flor como... Bueno, no sé. Ahí qué sería. ¿Cómo se interpretaría? Y la manito como de apoyo, ¿no? Listo. ¿Qué más? Prueba el jardinero, dice. El jardinero. Este ha ido a disparar. Puedes construir muros. Puede construir muros. Y tiene pequeños amigos que le ayudan a recolectar puntos de energía de las torres basadas en plantas. Bueno, me gusta la idea de que construya muros. Pero si me voy con él, ¿dónde queda mi cazador? Me gusta más el cazador porque dice que puede crear maniquís. Y me gusta que los maniquís son distatores. Este ha ido a disparar. Este lo ha derribado. Este lo ha llevado a casa. Este lo ha asaltado. Son cuatro dichos. Y cada uno representa uno de los compañeritos que puede uno usar. Esto es como un tutorial enemigos. El objetivo del enemigo es dañar la salud mental del miembro de la familia. Puedes repeler la mayoría. Ah, de caer. Es como un... ¿Qué? Un bestiario, ¿no? Ok. Y un bestiario y un tutorial, básicamente. Este nos muestra como los tipos de torres que ya tenemos y todo. Ah, mire. Dice que sí. Hombres de arcilla. Cuatro danzan. Hace que una torre que se construya sea invulnerable. Ah, miren. Ya estoy entendiendo varias más cosas del juego. Bueno, por el momento llevamos al cazador. Entonces, como yo pensé que eran tres niveles de nuevo, vamos a jugar solo los de la mamá. Creo que siempre son los como más facilitos. Entonces, empecemos con goteo. Uy, ¿qué es este enemigo? Brocha. Puede atravesar paredes e islas. O sea, que no nos serviría el bichito que es músico de arriba, ¿no? Porque puede atravesar paredes. Uy, hijo de madre. Estas paletas se están goteando. Todos los colores se están corriendo y no puedo detenerlos. Oiga, pero podemos... Ah, ya nos dieron varias cartas. Ahora sí, podemos utilizar las torres. Tenemos una nueva torre que se llama Zeta. Apunta a los enemigos cercanos. Acierta un objetivo. No necesita hombres de arcilla para construir. Interesante. Pero, ¿cuáles nos llevamos? Y esto es un alivio a tu dolor. Dice, llevar estos afectará a la salud mental del miembro de la familia y puede agregar herramientas adicionales para vencer los pensamientos negativos. O sea, son cartas de doble filo, ¿no? Elementos de doble filo. Por ejemplo, ir de compras, escudo. Protégelo a ti mismo. Las torres, los caballeros de arcilla de ser dañados. Usa esta ayuda para que evasión sea más grave. Uy. Qué madre, a ver. Es que son varias cosas. Y el escudo se recarga que cada cinco segundos. Flor curativa genera medusas que pueden curar al miembro de la familia. No necesita sombra de arcilla para construirla. Ah, es como una planta. No tiene un efecto secundario. Al contrario, es muy buena. Ah, las que tienen signo de miración tienen efecto secundario. Globar estático. El globar estático puede volar a cualquier lugar, pero solo se puede usar uno a la vez. Dispara a los enemigos debajo de él. Usar esta ayuda hará que evasión sea más grave. Qué madre. Caminar. Ganarás más puntos de energía. Ok. Da 80 puntos. Puño. Daña a los enemigos en un área seleccionada. Usa esta ayuda. Será que el alcoholismo sea más grave. Ahora, esta es de apoyar a la familia. Ayuda al hermano. Generarás EP para el miembro de la familia. O sea, este EP se irá para el hermano si terminó el nivel. O esta ayuda al padre. Puedes ayudar a tu familiar a superar un trastorno mental que en este caso, recordemos que él está desarrollando uno, que es el de adicción al trabajo. O, ah, también cocinar ayuda al padre. Entonces, vámonos con. Oiga, ¿y dónde está el de crear muñecos? Bueno, no importa. Vamos a elegir el de enfocar el láser. Las esporas. Y es que eso se ve interesante. Vamos a probarla, a ver. Y nos vamos a llevar el de flor curativa. Pienso yo. Ah, lo puede curar sin caso de que los bichos lleguen y lo ataquen. No, venga. Entonces, mejor el de caminar. Vamos a elegir esos. Caminar me ayuda a organizar mis pensamientos. Listo. Y así le generamos más EP a ella. Ahora, ¿cómo es el camino? Este es el camino por donde pasarán. Entonces, lo ideal es construir donde van a pasar. Siento yo, ¿no? Entonces, empecemos con esporas. Disparan en todas las direcciones. Estas esporas deberían estar acá. Pienso yo. Ahora, la torre de unidad. ¿Qué? Esta, esta me gusta. Para colocarla aquí. Y la torre de unidad aquí. Ay, esperen. ¿Cambiaron las rutas? Cuando uno pone torres, cambian las rutas. Qué desgraciados. ¿Puedo cancelar? ¿Puedo cancelar la torre? A ver, ¿me devuelven SP? No, me devuelven solo 10. Qué bichos están, hijo de madre. Pueden cambiar la ruta. Vamos a escoger de nuevo la esporas. Ah, estos malditos. ¿En serio van a cambiar la ruta? Vamos a escoger otra torre de esporas. Y otra torre de esporas acá. No, pero qué desgracia. Torre de esporas acá. Ay, miren, buscaron otra forma. No, pero... No. Creo que la embarré. A ver, reiniciar. Ok, hay que ser muy estratégico. Parece ser que no es como qué. A ver, vamos a elegir esporas. La vamos a colocar esa acá. Vamos a elegir la torre de unidad aquí. Y eso mantiene a esos bichos en el camino que yo quiero que tengan. Ahora vamos a colocar. Torre de unidad aquí. Torre de unidad acá. Y se mantienen todavía ahí. Y otra torre de unidad acá. Y se mantienen en el camino que yo quiero que se mantengan. Ahora vamos a colocar distractores aquí. Aquí. Y aquí cuando estén muy cerquita. Y por supuesto los hombres de arcilla. Dos. Un dos. Un dos. ¿Puedo construir más? Colocar otro, otro y otro. Y en cual coloco un cuarto para que genere una... Danza de protección. Y subamos este de nivel. Listo. Empecemos a ver qué pasa. Pero sí, está bueno, está bueno. Sí los atacan las dos torres. Es muy interesante que ellos saben que dónde puedo poner las torres y pueden cambiar el camino de acuerdo a eso. Eso sí está muy tremendo. O sea, me gusta mucho. Ay, hijo pucha. Me ataca. Me gusta mucho esto de... 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 De que no es como tan... De que yo coloco las torres y ya. Sino que ellos pueden también configurar el camino si hay una gran cantidad de torres que amenaza la ruta. Y este es el que puede atravesar las paredes. Uy, voy a subir las torres porque siento que ya hay que subirlas. Eso, no están dejando pasar a nadie. Las esporas también tienen que subir. Pienso yo. ¿Será que si las activo altero la... Altero el camino? Uy, de milagro. A esos payasos. ¿Será que construyó alguna torre? Espere, modo... Modo construir. Construyamos otra torre pero me da... Cosa es que... Rompan la ruta. Se altere la ruta. Ah, no. Sigue. Sigue igual. No, sí, sí cambió la pinche ruta. ¿Verdad que tengo que... Si eso quiero, tengo que enviar un bichito de estos allá. ¿Verdad que tengo que enviar un bichito de estos vicios que atravesan paredes no tiene sentido porque no hay un bichito de estos vicios que atravesan paredes no tiene sentido. No, no les interesa como mucho si van por la ruta, entre comillas, normal. No, no les interesa como muy vil. Claro. Están queriendo... Atacarme por estos lados. pero ya se va a terminar la la que la la horda ya se va atrás ya se va a terminar la saca y mucha energía yo ni la había visto eso ya ya vamos a terminar se acabó se acabó se acabó ya y ave maría todavía faltan listo buen trabajo ha salvado a madre de los pensamientos negativos y aparte de lo que yo logré le suman los puntos de la tarjeta que yo le coloque chévere muy estratégico es hora de notificar a la escuela sobre la muerte ahora donde pusiste tu teléfono encuentra buscas el número del director en tu agenda que hacemos encontramos el teléfono no deberíamos buscarlo te pones cada vez más nerviosa buscando creo que la afecté en vez de ayudarle te pones cada vez más nerviosa buscando el teléfono finalmente lo encuentra saliendo volando de la bolsa y rompiéndose en las baldosas mire me quitó 30 pero no le generó ningún efecto mental a ver veamos no al momento hasta el momento no vamos a jugar el segundo burbujas deja manchas de color que pueden atacar más rápido es como un nuevo tipo de bicho se llama paleta listo pues a ver hagámosle pues como son varios lo ideal es una torre esporas la torre de flechas por supuesto la torre unidad y que desbloqueamos acá escribir un diario generar medusas que pueden curar o buscar viejos amigos dice crea caballeros de arcilla para atacar a los enemigos o no necesitas hombres de arcilla para construirla hoy se está muy buena porque atacan y esta otra opción ir al spa ganarás más puntos de energía y no y esta ayuda al hermano genera cp no esto buscar viejos amigos está buenísima pero a la vez gasta energía es que eso es lo que yo también tengo que tener en cuenta cada cosa gasta energía no bueno hacemos esa y ahorita en la siguiente si usamos esta rueda de caras conocida me hace sentir segura de nuevo entonces veamos los que la ruta la ruta va hasta aquí a derecho y las torres están ubicadas en estos caminos no hay otra forma bueno entonces empecemos con las de esporas que creo que nos ayudan mucho aparte de eso pongamos una de de flechas no una de largo alcance cuál es la de más largo alcance la de flechas de largo alcance la vamos a colocar acá para que ataque los de abajo y vamos aquí a crear las torres de caballeros de arcilla y finalmente es que acá que has protegido de este camino bastante bueno y finalmente a no no tengo más no tengo más gasté todo ni siquiera puedo poner hombres de no tiene sentido bueno ellos van hasta allá ellos viajan hasta allá y ataca qué chévere ellos van hasta allá y atacan pero si necesitaré tener hombres de arcilla para que se creen más personajes bien vamos bien creo que acá la idea sería una torre de flechas ¿sí? ¿sí? a ver ¿sí? ¿sí? o evita el camino normal eso eso uy esas torres de esporas son muy buenas está genial este bendito juego es muy chévere porque no eres tan pasivo sí o sea muchos tower defense o sea tú solo colocas las torres planeas la estrategia y esperas ¿no? pero en este te ponen como sujeto activo en el sentido de que también tienes que usar pues este cazador que te pueda ayudar uy es que este bicho es grande no Dios mío es que es mucho no uy sí lo vencimos lo vencimos qué bien pero me dieron harto las torres se pueden mejorar sí y si lo hacen que crean día 2 eso me gusta me gusta me gusta la idea de estos caballeros que sean día 2 uy otro bicho gigantote ese cazador le pega unos balazos ahora sí ya cazador ya podemos y hasta incluso la nubia a nivel 70 perdón o sea le gasté 70 para subirlo al tercer nivel eso eso uy así no los dejan no los dejan ni pasar bien vamos bien vamos bien vamos bien buen trabajo ha salvado a madre de los pensamientos negativos me gustó mucho esa torre bastante pero solo gané 43 puntos imagínense esta mañana tu hijo va a desayunar con la ropa de su hermano lo miras con asombro pero no dices nada tal vez lo explique por sí mismo prepara su desayuno pero cuando se lo sostiene la cuchara de manera diferente justo como su hermano muerto solía hacerlo cuando estaba de mal humor preguntas qué pasa pues le pregunto qué pasa ¿cierto? te mira con asombro incluso con miedo piensa que ha hecho algo mal y empieza a llorar aunque nunca lo había hecho antes de repente no sabes qué hacer ay ya la embarré lo sigues ¿por qué se comporta así? ¿sería bueno preguntarle? sí si tienes un problema dilo no puedo ayudarte así le dije yo y creé algo que se llama paranoia severidad aumentada ay creé algo malo las palabras salen de tu boca contra tu voluntad y no te gusta admitir que vienen de tu corazón estás demasiado cansada y desesperada para manejar esta situación mejor de lo que estás haciendo ahora lo cual por supuesto no has logrado manejar en su lugar él deja el desayuno y corre a su habitación llorando en todas mis decisiones la he embarrado o sea que en este momento que activen la mamá paranoia ay Dios mío mira cuando se quede sinergia solo otro miembro en la familia por ayudarles a recargarse bueno el tercer nivel de la señora que llama el pincel también brocha a brocha o sea van a ver más de esos que atravesan paredes vamos a de nuevo la torre las demás mejor alcance son la de flechas la zeta y la de esporas y aparte le vamos a colocar ah miren algo nuevo ayuda al padre o ayuda al padre dos de ayudar al padre una para curarse del trastorno mental o generar EP bueno y para ella la de las medusas no ganarás más EP vamos a usar esa de ganar más para ganar más EP a ver el agua curativa me ayuda a silenciar algunos de mis pensamientos listo paranoia las torres no pueden concentrarse en el enemigo mientras estén acosadas por fantasmas ah tiene efecto el efecto de la paranoia es ese ah entonces yo debía haberla curado no sabía que también tenían efectos sobre el juego pensé que era más de perder puntos o sea que va a haber fantasmas que van a afectar eso no puede ser la embarré entonces pero eso es total todo el tiempo no se pueden concentrar o solo afecta en algunos momentos esto va a estar bien complejo bueno al igual ellos tienen que pasar por acá porque el camino me muestra que ellos no pueden salir por otro lado entonces si o si tienen que pasar por acá entonces voy a poner una torre acá obviamente que tipo de torre una esporas hace daño a varios a la vez listo y voy a poner obviamente un bichito dos que sean dos ahora aquí una de flechas que tiene mayor alcance por supuesto aquí porque hay porque puedo colocar una aquí si ellos no salen por ese hueco bueno y aquí vamos a colocar una Z otra de flechas ah mira esos son los fantasmas ah ya se empiezan a dispararles a esos fantasmas y por eso creen que hay esta vaina oh man será que si pongo esta esta torre acá esta podría ayudarme porque tiene largo alcance podría ah bueno pues pongámoslas para que nos ayuden un poquito como a hacer que estos bichos se distraigan cuando lleguen los fantasmas listo ahora vamos a colocar los muñequitos uno aquí otro aquí y uno al final y aparte de eso vamos a mejorar la primera torre y la segunda y vamos a colocar otro bichito para que acompañe a este listo debemos iniciar a ver porque está complejo lo de la paranoia miren que bien así es como me gusta estos pinches fantasmas no sabía como como las enfermedades afectan eso precisamente está muy bueno el juego muy bien planteado si los signos y síntomas también influyen sobre el resto sobre como las torres funcionan no solo es perder puntos me gusta de verdad está está fascinante esa parte eso si lo mantenemos controlados aquí en la distancia nos va a ayudar mucho y si le hieren la torre pues mis mis bichitos son capaces de rápido regenerarla hay verdad que se pueden atravesar paredes estos pendejos se me olvidaba entonces por eso hay por eso si era importante colocar unas torres ahí salvamos a la mamá y aparte ganamos más puntos que bien listo pero no la curamos ella sigue enferma no corres por un parcillo no sabes a dónde ir no puedes ver hacia adelante ni hacia atrás el suelo está frío y todo el mundo está temblando escuchas el grito de un niño lo que te despierta jadeando fue una pesadilla vuelvo a dormir me levanto de la cama a ver pues estoy asustada claro que puedo irme a dormir pero siento que no es lo lógico sino que me levanto la frialdad del suelo del parque es un recordatorio aterrador de tu sueño del parque perdón porque se refiere a la baldosa pero cada sorbo de agua alivia la quemadura interna pronto te sentirás tranquila o sea que sí tomo una buena decisión vuelvo a dormir saco mi teléfono no, no miremos teléfono vamos ya estamos tranquilos vamos a dormir escuchas el clip del reloj en la pared durante mucho tiempo antes de quedarte dormido por la mañana apenas puedes recordar lo que sucedió pero junto al vaso vacío encuentras una caja de medicinas vacía sin etiqueta no sabes que tomaste ni cuánto no, pero siempre tengo un efecto secundario ay Dios mío ay Dios mío ya me asusté se va a morir o qué miedo a la muerte se vería aumentada miedo a la muerte porque piensa que ay Dios mío dice alguien escuchó eso está toda paranoica qué chévere porque aparte se ven los efectos de las enfermedades ¿no? si verdad está paranoica no van a haber diálogos referentes a eso bueno este nivel en nivel como secreto se llama pintura encantada dice pensamientos negativos entrantes tiene los ¿cómo es? a ver tiene es que es queter pero un es queter grande ¿no? los que están en rojo es que son grandes ¿no? este es una brocha y una paleta combinadas y un caballero de la muerte un nuevo un nuevo enemigo ataca con calaveras fantasma y puede hacer que las torres no funcionen temporalmente yo debería curar a mi mamá primero antes de hacer este nivel dice un domingo por la tarde en la iglesia de San de la grande Jane siempre ha sido mi favorita pero cuando cuanto más la miro más extraña se vuelve es como si hubiera una oscuridad detrás de sus ojos eh no vamos a curar a la mamá entonces vamos a ir a donde el niño a curar la mamá ¿qué pasó? ¿por qué sale esto? asomo que es la pintura porque sale eso como de miedo ella sigue golpeando mi puerta ¿quién? vamos a curar a la mamá a curar la mamá primero antes de jugar el nivel último con ella entonces vamos a jugar con el niño para poder curar la mamá entonces vamos a usar ah no ¿qué enemigos hay acá? la matrioska o sea usemos ah no usemos flechas porque la matrioska no se duplica son varias la matrioska usemos solo flechas de torre flechas no metamos más y más bien coloquemos el de el de ganar más EP para él y aparte ah mira es que comenzará el nivel con más oh chévere y vamos a a curar a la mamá ayuda a la madre puedes ayudar a tu familia a superar un trastorno mental pero solo puedo uno nomás solo puedo elegir uno de los dos uy no que malos los trastornos mentales leves hacen que el miembro de la familia perda algo de vida antes de que comience el nivel cuanto más trastornos mentales tengan más disminuye ah no solo también afecta bueno pero miren el de miedo a la muerte hace que el miembro de la familia pierda un poco de vida ese yo siento que nah pero este me preocupa mucho más el de las torres no pueden concentrarse vamos a curarle la paranoia a la mamá y aparte vamos a agregar vamos a curar también al papá este chino es valiente eso vamos a curar a todos y vamos a hacer los mejores con solo torres de flechas vamos a ver mi sentimiento ¿qué hice? obtuve como extrañarlo fue más difícil ay es que me gustan los textos pero pasan muy rápido que maravilloso sentirse comprendido incluso sin palabras me gusta la reflexión del niño me dieron un logro creo que el logro es por ayudar a miembros de la familia coloco un hombre arcilla en la isla wow este nivel está re loco ¿por qué este nivel es así de extraño? está muy raro este nivel a ver dice que coloco un hombre arcilla ¿en dónde? aquí wow crea muros crea muros y desvía desvía los bichos está muy bueno porque ¿qué puedo crear? por ejemplo otro muro acá y les toca oh está buenísimo les toca desviarse de tal forma oh está muy chévere eso está genial ahora mi pregunta es si necesidad de poner más ellos crean las cestas a ver no 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 toca colocar uno a uno aparte para colocar la torre pero bueno por eso no me preocupo siento que en ese sentido puede estar bien aquí no creemos torre porque no creo que tenga el alcance pero aquí sí vamos a crear una con su respectivo bichito y aquí vamos a crear dos con sus respectivos bichitos dos ¿qué hago? ¿mejoro? ¿o qué hago? no mentira saben que coloquemos otra aquí vale la pena yo creo que con esas son suficientes vamos obviamente a mejorar esta al máximo y vamos a colocar muñeco de de engaño acá ah yo puedo atravesar las paredes yo sí puedo bueno listo empecemos eso eso es lo que queremos estos bichos van a ser fáciles yo creo la estrategia que dice está muy buena excepto en caso de que haya bichos que puedan atravesar paredes hay si graves para vencer a este porque da igual las paredes que uno crea entonces todo está bien sí por el momento todo está bien está muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno son muchos ah las matriuscas ahí empezaron claro las matriucales va mejor si las atacan seguido varias veces para que deje de joder donde están los enemigos más donde allá otra matriusca vamos a subirte el nivel a diferentes torres antes de seguir listo no ya vencimos este nivel está súper fácil y curamos a la mamá para que esté más tranquila en el siguiente en el nivel último por lo menos de esa etapa que es el que me parece como más se amontonaron ah y la torre se dañó la atacaron entre varios y la dañaron la dañaron bastante y sube empezado esa parte porque si dañaron la torre ay mi muñeco mi muñeco me está atacando horrible yo soy el único que entre comillas los puedo desviar del camino no si tiene buen alcance buen trabajo salvado a hermano de los pensamientos negativos mire todo lo que hicimos y curamos a la mamá ahora si ya puedo estar más tranquilo con este nivel el primer lunes desde entonces nadie más está despierto reúnes tus cosas en silencio te preparas solo deberías ir a la escuela entras en la habitación de tus padres están dormidos acurrucados juntos pero en la mesilla de noche hay un desorden aterrador de botellas abiertas y vasos medio llenos uno de los cuales está roto despierto a mamá despierto a papá despiertos a ambos hoy vas a la escuela solo no no imagínese ir solo a la escuela despertemos a ambos sigues llamándolos durante mucho tiempo antes de que uno de ellos se despierte pero no puedes saber quién es bajo la manta se empujan el uno al otro para llevarte a la escuela el otro dice que no así que el primero iba a llevarte a la escuela pero se vuelve a dormir nihilismo severía aumentada nunca te has sentido tan solo no pues yo pensé que incluso irme a solo era entonces mejor opción o sea incluso intento despertar los dos y resulto es nada esos papás a ver entonces mi hermano ahora que tiene nihilismo eso en qué afecta es como sentirse tan decepcionado por la vida que nada parece importarte importar más todo parece sin sentido es como una amarga decepción que puede hacer que una persona se sienta distante tal vez incluso un poco destructiva y que a menudo se manifiesta como arrogancia sin mismo ironía pero en qué pero quiero saber es en qué afecta en el juego pero bueno vamos a ayudarle a la mamora así ya curada de uno de los trastornos podemos estar más tranquilos bueno viendo que aquí nos van a atacar todas estas cosas de manchas de colores y bichos tan grandes y los que atravesan paredes obviamente las esporas serán necesarias pero considero que la torre flechas va a ser necesaria y la torre de unidad también ahora nos dieron una nueva cosa ganarás más EP si utilizamos esta carta de crear o la de curar al miembro de la familia no sé si esta la podemos usar en este momento sería bueno o ayudamos al hermano mientras tanto podríamos ayudar al hermano a curar el nihilismo esa desesperanza que él tiene y vamos ah y puedo agregar otra cosa más ah no ya elegí cuál es la que vamos a curar vamos a iniciar qué maravilloso sentirse comprendido incluso sin palabras cuando hijo me sostiene listo vamos vamos yo sé que podemos wow 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 está bien tremendo pintura embrujada cuando el compañero flota frente a una parte poseída de la pintura aparecen pequeños enemigos para atacarlo ok aunque no entiendo cuál compañero mi compañero dónde es el camino este es el camino ¿no? toda esta la ruta que van a agarrar aquí hay una ruta ay dios mío qué significa eso que me van a atacar eso es lo que significa que me van a atacar ¿cierto? ese simbolito aquí también hay como otro camino uy es re largo ¿vienen de acá todos? no es que son dos oh dios mío aquí está la parte de la pintura donde salen los monstruos listo entonces vamos a colocar las esporas van a ser aquí pero verdad que hay bichos que pueden atravesar dios mío es que son cuatro huepucha no la embarré ahí debían ser flechas le coloquemos a las si colocamos cuatro van a ser a las torres invulnerables pero pero ¿y qué? ¿a costa de qué? acá siguen unos derechos les va a tocar flechas aquí y a los que están aquí también flechas eso que se vayan junto a los otros ay unos van a desviar desgraciados y aquí también no aquí sí no eligieron desviar pero acá unos sí van a desviar ah que desgraciados y este sería el camino final en el cual podemos colocar el láser podría ser pero es muy de muy corto alcance siento yo bueno no importa vamos a dejarlo apenas ahí están ahora los muñecos coloquemos uno acá para que se lo distraiga otro acá para que lo distraiga y otro donde más otro aquí en el centro de este y ahora vamos a evolucionar torres las de flecha todas todas las de flecha tengo que evolucionarlas las de esporas nos van a ayudar por algunos momentos pero no van a ser las realmente heroínas de esto ahora sí vamos a evolucionar las de esporas pero ni tan 20 no evolucionemos una esta ay dios mío esto se va a poner pesado la verdad va a estar pesado pesado no debía haber puesto los muñecos de engaño era ahí en la entrada más bruto no tan tan alejado porque si no van a bregar mucho en curar las torres ay bueno parece fantástico que me van a atacar ah pero si les pueden hacer daño a mis personajes solo pasa cuando yo estoy en la parte de la pintura que está de negro ya entendí ah yo no me había fijado que abajo había un minimapa y ese minimapa me gusta dónde están los enemigos en este momento cómo están distribuidos oiga qué bueno saber eso ahí estoy en la parte negra de la pintura no me ataquen está muy pesado esto dice oso se comía todos los hombres de arcilla que pueda alcanzar ese muñeco no me salió ahorita dónde está ese enemigo ay ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi es este se comió los muñecos de arcilla los de dónde más se comió se volvió a comer dos castilloso otra vez se volvió a comer dos no pero así no paga ay otra vez otro pinche oso maldito ay estos bichos está recoplicado o sea ah no a veces por eso es más zonas del juego eso no te preocupa ay no no esperen 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 calma 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 ¡Dios mío! ¿Qué más puedo hacer? Ya destruí todo. ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjeme en paz! Y ya todas las torres están construidas, ¿no? Ya todas están... ¡Ay, no! ¡Miren! Acá hay... Acá hay dos espacios más donde... ¡Ah, pero da igual! Tendría que construir una planta que nos requiere de... ¡Ay, que no requiere estos manes! No, pues quieren las mismas más bruto. ¡Oh, me tocaría trasladar los muñequitos! Alguien se comió los bichos, ¿cierto? Sí, me comieron los... Pero esto me ayuda mucho porque puedo colocar ahora sí acá. ¡No! ¿Cómo que reiniciar? Tendría que comerciar los muñecos. ¡Que estos manes dejen de atacarme! ¡Joder, joder, joder! ¡Pastidiosos! ¡No, no se puede comer más! ¡No se puede comer más porque yo los quité! ¡Ok, es que no ataque, joder! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya casi voy a vencerlos! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Ay, me metí en una pintura! Caballero de la muerte ataca con calaveras fantasma y puede hacer que las torres no funcionen temporalmente. ¡Ay, Dios mío, no! Ya empezó a llegar el caballero de la muerte. Ya lo vi, ya lo vi. Viene aquí arriba. Es un jefe, literal. ¡No! ¡Ah, pero sí, sí le puedo hacer daño! ¡Sí, sí le estoy haciendo daño! ¡Qué chifo madre! ¡Ya casi, ya casi! ¡Uy, toda la zona está negra! ¡No, me jodan la vida! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Cabañero de la muerte morirás! ¡Moriste, desgraciado! ¡Me le están acabando la vida a mi cazador! ¡Ya casi, ya casi, ya casi el final! ¡Y qué! ¡Qué loco! Pero en mi impresión no hay más. ¿De qué hice? ¿Hay más islas? Aparte de estas. ¿Por qué hay más islas acá? En estas zonas. ¿Qué tienen que hacer esas islas? Bueno, de pronto sea que en un momento futuro o algo así. ¡Ah, y otro caballero de la muerte! ¡Yo no le disparé de antes! ¡Ah! ¡Va a acabar la vida! ¡Ay, desgraciado! ¡Déjenme en paz! ¡No, si yo no lo venzo! ¡No va, no va! ¡Ay, no! ¡Se está acercando mucho! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Ay, yo también los bichos a fastidiar! ¡Ya, lo logramos! Creo que ganamos, creo que ganamos, creo que ganamos. ¡Lo logramos! Buen trabajo, ha salvado a Madrid los pensamientos negativos. ¡Oh! Dice que vencé el jefe final con la vida completa. O sea, habla de la vida que se le va afectando al personaje de uno cuando lo van atacando. ¡Listo! Lo logramos los cuatro elementos de aquí de la mamá. Nos quedan los tres del niño más el secreto y los del papá más... ¡Ah, sí, también tiene uno secreto en el reloj! Pero bueno, amigos, eso lo dejaremos para otro capítulo. Espero les haya gustado mucho. A mí me encantó el juego. La dinámica y la forma de hacer el Tower Defense cambia. Cambia mucho en cuanto a otros Tower Defense que yo ya he jugado. Así que, de verdad, espero hayan disfrutado este gameplay. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Por supuesto, si les gusta, cómprenlo, están en Steam. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.